María José Galera, GH1, nueva de Pesadilla en el Paraíso. María José Galera se ha convertido en la nueva concursante de la segunda edición de Pesadilla en el Paraíso y se ha mostrado muy ilusionada al volver a entrar a un reality. María José se convierte en concursante del reality de Telecinco tras la salida de Pablo Sebastián que, tras una caída en una prueba de capataz, se vio obligado a abandonar el formato. La andaluza lo tiene claro, llega a la granja para darlo todo. Sobre la identidad de la nueva concursante del programa había mucha expectación, pues Telecinco había dado algunas pistas en las redes sociales. Ha sido la presentadora del debate, Sandra Barneda, la responsable de revelar el nombre de una vieja conocida para los amantes de los realities. Según Sandra Barneda el nuevo concursante del reality iba a ser una bomba nuclear. Ya que era un rostro muy conocido pero que llevaba varios años sin pisar una televisión y la presentadora estaba segura de que sus compañeros iban a quedarse con la boca abierta cuando esa persona apareciera por la granja. María José Galera es, sin duda, historia de la televisión. La sevillana entró en la primera edición de Gran Hermano, el formato pionero en este tipo de programas, y fue la primera expulsada de la edición. O sea, Galera es la primera expulsada en un reality en la televisión de España. A pesar de su corta experiencia dentro de la casa, gracias a su romance con Jorge Berrocal, la andaluza se convirtió en un rostro muy habitual en los platos de televisión y en las revistas de la época. Más de 20 años después de aquella experiencia, Nagore Robles le dio la bienvenida. Ante sus compañeros, en el reality, la andaluza admitía que llevaba unos días muy nerviosa. La ex gran hermana ha asegurado que entraba en pesadilla en el paraíso con el objetivo de darlo todo. Iba a trabajar en equipo, a hacerse cargo de la alimentación de los animales que viven en la granja. A hacer todo lo que fuera necesario. Sobre su situación personal, María José Galera aseguró que está viviendo su mejor momento. Pues está súper feliz, sus hijas ya están independizadas y ella vive con su actual marido. Además, ella está haciendo lo que realmente le gusta y está muy ilusionada de haber vuelto a formar parte de un reality. La sevillana se ha mostrado muy agradecida al programa ilusionada pues, según sus palabras. Entrar en pesadilla en el paraíso es una experiencia única y tener una oportunidad como esta. Para María José Galera es muy grande. En el video de presentación de la sevillana. María José aseguraba que entraba en la granja con una clara intención, cambiar la dinámica del reality.